Hola a todos, soy Diego Cabrera y les quiero dar la bienvenida a GQ Spikisi. Para este primer capítulo quise contar con mi admirado Diego Guerrero, uno de los cocineros más influyentes de la actualidad. Él no lo sabe, lo voy a recibir con uno de mis cócteles favoritos, el Shin Fizz, que me rememora al Mediterráneo. ¡Diéguito! ¡Qué bueno! ¡Qué alegría verte! ¡Por fin! ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Qué te pilla haciendo? No, te estaba esperando, te quería preparar un cóctel. Te estoy preparando un Shin Fizz y te voy a decir por qué. Sabes que siempre que vas a la casa de alguien, bueno, te pasará, vos sos cocinero, y siempre que vas a la casa de alguien te dice, improvísate algo, cocinate algo. Y siempre tienen un lata de tomate y un paquete de espagueti. ¿Y siempre creen que lo voy a hacer mejor que los demás solo porque soy cocinero X? Pues a mí me pasa algo parecido con los cócteles, con el tema de que muchas veces no tenés ni siquiera un alcohol bueno. Y entonces por eso yo siempre digo que uno de los cócteles o los cócteles fáciles de hacer son de la familia de los cócteles sour. Necesitas poquitos ingredientes, fíjate, zumo de limón, un poquito de sirope de azúcar, ginebra y un toque de soda. Lo podrías hacer hasta sin soda si querés, te quedaría como un rollo White Lady y si tenés algún licor también lo podés agregar o alguna fruta, pero partís de una base, una base alcohólica, una cítrica y una dulce, y ahí hacemos magia. Y los cocineros en gustos tenemos ácido, tenemos dulce, tenemos amargos, tenemos todos esos gustos básicos. Vamos a sofisticarlo un poquitito y le voy a poner un poquito de clara de huevo para que tenga textura y para que viene un chef algo más sofisticado. Mirá que somos fan los cocineros de las texturas. Mira qué fresquito que está. Vamos a dejarlo sentar un segundito. Ah, por la clara, ¿no? Y otra pregunta de ignorante, ¿por qué el agua en las hotelerías? Que me encanta, ¿eh? Pero... Primero, porque la sed hay que sacársela con el agua. Luego, te sirve para limpiar un poco el paladar y para disfrutar el cóctel. Nosotros siempre decimos que el cóctel es para disfrutar. La cosa disfruta, no es para beber, sacarse... No es para quitarte la sed. Mirá, mirá cómo cae. Es espectacular. Toque de soda. Mirá cómo está. Mirá qué imagen que tiene. Qué bueno. Remóvela un poquito para que se mezcle de la soda. Uy, cómo salió. Pero, vamos a ver, tú haces muchos de estos, ¿eh? Alguno hago. Yiguito, vos sabés que hay un momento para cada cóctel, entiendo que también para plato. Me gustaría, a ver, probaste Swenching Fizz. Te pongo en situación, vacaciones, mediterráneo. Tiradme magia, magia. Si me voy a mediterráneo, pues me pide un poco, pues eso, hay calor. Pero tampoco quiero pensar en un calor excesivo. Quiero decir que esto ya como agradable, o bien un atardecer, o bien... Podemos irnos a... Ojo, si sacara platos de The Stage, se me haría un poco raro, porque me iría unas cocochas de padrón que hacemos. ¿Cocochas de padrón? Sí, es una cococha de merluza acariciada en la brasa muy suavemente. Y luego hacemos una suerte de pil pil, muy aéreo, muy ligero, muy esponjosa, a partir de la proteína de la merluza, que nos da esta clara. Esta textura sería. Valmia, podríamos jugar con las texturas. Aparecer tu copa y mi plato, ¿sabes? Y todo visualmente parecería lo mismo. Oye, esto yo lo estoy disfrutando muchísimo, pero siempre me pasa igual contigo. Siempre estás detrás de una barra. Nunca consigo sacarte de ahí. Así que te voy a pedir que te vengas conmigo y nos vamos a una mesa. O sea, charlamos más tranquilos. No lo suelo hacer, ¿eh? No lo suelo hacer. Por eso, a mí me pasa igual con lo de la cocina. Nunca me siento, pero venga, vente. Aquí estamos. ¿Qué? ¿Cómo se ven los toros desde la barrera? No, pero ¿sabes qué? Es raro. Tengo mucha más capacidad de diálogo estando desde ese lado. Es tu barrera, no te protege. Y acá bebo. Acá bebo más. Diego Guerrero sale del proyecto donde había estado el último tiempo, en un corto periodo de tiempo se posiciona y de repente hace un concepto completamente diferente y cuando antes tenía, no sé, un espacio quizás más abierto, ahora cerrás fin de semana, como más calidad de vida. Es decir, ¿qué es lo que haces diferente? ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo llegaste al punto de stage? Yo dibujo de stage en una servilleta. Yo estaba sin nada que hacer, estaba sin trabajo. Había podido viajar bastante. Había visto muchos espacios por el mundo. Algunos te llaman más, otros menos. Algunos cosas que, belleza que algunos te atraen, como estar aquí, te fijas en las cosas bonitas, en cómo se habrá hecho. Entonces yo tenía en mi cabeza, supongo que iba dibujando en mi cabeza inconscientemente un poco algo, algo. Un concepto, una idea, un espacio, no lo sé. Y ahí empecé. Lo que te decía un poco. Me sentía un poco en esa liberación de decir, no tengo nada, pero tampoco debo nada. A que puedo hacer lo que quiera. Es decir, tengo mucho. Sí, tengo mucho ya porque realmente tengo todo por hacer. Tienes un nombre, tienes conocimiento. Sí, pero tampoco yo era consciente de... Yo no fui consciente de lo del nombre y tal hasta que vi la bola que se formó cuando yo me marché. Y luego cuando la expectativa que se formó cuando dijimos que íbamos a hacer algo nuevo. Y que fue realmente nuevo. Y claro, entonces pasaba por eso, por decir, no podemos... Y a día de hoy sigo con la misma obsesión. O sea, no podemos traicionar el por qué hicimos las cosas. ¿Qué pasa? Que a los siete meses, creo, abrimos en julio, ese noviembre nos dan la primera estrella. Entonces cuando pasó lo de la estrella, cosa que nos alegró muchísimo porque era como un reconocimiento a tanto esfuerzo, pero decíamos, a ver, máxima, seguir siendo igual. O sea, fieles a la idea original, a lo que hemos dicho que íbamos a hacer. Y por eso ahí empezaban a servir todas estas cosas. Yo todo el rato buscaba un poco... No lo quiero llamar incomodidad porque no lo era, pero sí de una forma de decir hay que hacer algo, cambiar las cosas poco a poco. Y no siempre será en el plato. No siempre será... A veces es en la propia sostenibilidad de tu equipo. O en mensajes que puedas transmitir a tu gremio, a tu profesión, a la gente. En que se pueden hacer diferentes las cosas. Por eso decimos, pues vamos a cerrar el fin de semana. Y me parecía como el mayor premio que le podía dar al equipo. Y a mí mismo. Porque yo nunca había librado un sábado. De hecho, me sentía rarísimo. Yiguito, escúchame. Lograr tener un sábado. Lograr tener un domingo. Decime, ¿qué? Cocinar, beber, ¿qué haces? Yo en mi casa no hago cócteres. No. Yo acabo cocinando. O sea, yo por ejemplo, mi chica cocina muy bien. Entonces, pues normalmente somos muy de casa. En ese sentido es verdad que estamos súper a gusto en casa. A mí hay un día de fiesta que me gusta salir a comer fuera. ¿Lugar nuevo siempre? ¿Lugar conocido? A veces conocido. No busco... Y es verdad que me pasa que cuando viajo fuera de España por trabajo, siempre hago un poco de prospección, de ver un poco sitios locales. Pero cuando estoy en casa, cuando estoy en Madrid, me puedo ir al local de bajo de casa. Si como a gusto en ensalada de tomate. O sea, busco algo como muy cercano. Producto, cerca. Sí, sin volverme loco. Entonces, muchas veces luego nos quedamos en casa o invitamos amigos a casa. Y te reconozco que a mí no me cuesta mucho cocinar. Pero me he relajado mucho con esto. O sea, tengo la expectativa de que me da igual donde la tengas tú. O sea, yo voy a cocinar lo que me apetezca. Una tortilla de patatas. ¿La gente no viene con bolsa? ¿Vos ya te ocupaste de la compra, te ocupaste de todo? Sí, quieren traer siempre. No, siempre traen cosas. Yo siempre digo, no traigáis nada. Porque es verdad que inconscientemente digo, prefiero gestionarlo yo y controlarlo yo. ¿Postre? Sí, el postre sí digo. Traen el postre, traen el hielo. Escúchame. ¿Coctelera? Tengo. Tengo bar. Tengo bar. Tengo bar. A ver, suena un poco snob, pero me compré en el rastro de estos bares antiguos. Así como esquina de madera. Buenísimos. Así pues coqueto, pequeñín, en una esquinita. Pero, o sea, le he dado la importancia al bar. Con su vitrina, sus copas, sus botellitas, todo bien guardado. O sea, el bar está... Sos un friki, sos un friki de la gastronomía. Me gustan mucho las cosas bonitas, creo. En general. Que es lo que he dicho, supongo que le gusta a cualquiera. Pero es verdad que quiero creer que soy sensible a la belleza. Y, pues, por ejemplo, disfruto mucho yendo al rastro. No voy de copas, o no voy de pinchos, o no voy domingueo en el rastro. No rastrías. No, no soy de domingo en el rastro. Soy de lunes en el rastro. Y disfruto mucho viendo, pues, muebles antiguos y pico. Dirito, no hay entrevista que no termine con un ping-pong de preguntas y respuestas. Se me dan fatal. Se te dan fatal. ¿Sabes por qué se me dan fatal? Odio las preguntas rápidas porque te obligan a elegir una cosa. Y eso no me gusta elegir. Bueno, está fácil. A ver. Un lugar para relajarse. Qué miedo. Pues, pues, varios. O sea, si quiero decirte el rápido rápido, sería mi casa. Porque es donde me relajo. Estoy súper dejo en casa. Hacé la carta a los Reyes Magos y podés decir, no, voy a la playa en el Caribe, o voy a la Polinesia. No, porque seguramente ahí estaré haciendo mil cosas. Es verdad que en una playa, sí, en una playa, yo qué sé, en Galicia, que me gusta mucho, por ejemplo, en Zalaoza, un atardecer, en Euskadi. Pero ahí hay mucha ola. Es que a mí me gusta hacer surf, me gusta las olas. Yo mirando las olas y tal, me relajo mucho. No para relajarte, va. Para ir a hacer deporte. ¿Tú sabes lo que tú te relajas esperando la serie, por ejemplo? Tú estás en la tabla, un atardecer, el sol está cayendo. No hay, creo que, yo no te recuerdo, visión más bonita que te conecta mucho con el mismo. Pues salís, estás reventado porque te agarraste tres, cuatro, cinco olas. ¿Qué cóctel o plato o los dos te tomas en ese momento que te hagan? Porque no lo vas a ir a preparar. No me digas que vas a ir a cocinar porque me estás mintiendo, estás cansado. No, pero depende. Te sentas ahí y decís... Pero si soy rápido, ahí sería poco original. Ahí mismo me apetecería algo fresco, tipo una ensalada, algo muy sencillito, algo así, fresco. Pues en el Mediterráneo no hay tantas olas, pero imagínate que tenés que estar en el Mediterráneo, un ingrediente mediterráneo, suéltame, para un cóctel. ¿Para un cóctel? Sí. Bueno, ahí te lanzo el reto, aceite de oliva. Que sé que se usa, ¿verdad? Se usa, se usa. Puntualmente. ¿Vos sabés qué hicimos? Para el Consejo Regulador del Aceite de Oliva, en el mayor congreso de aceite de oliva que se hace en Jaén, hicimos cócteles con aceite, pero no una gotita, con aceite. Que la gente decía, qué rico que está, qué rico que está. Así que se hace, lo hacemos y lo hacemos creo que bien. Vale, Edito, y llegamos a la última. Llega a atardecer, nos sentamos, clavamos la tabla. Si querés, decime otro cóctel. Si querés, decime que tenés un helado. Si querés, decime con quién estás, lo que quieras. Hombre, ahí con la chica, en el atardecer, con quien voy a estar. Es que como digas lo contrario, te cuelga. No, 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 pero es verdad que sí, sí. Hombre, ahí después de una tarde ahí bonita. Pues genial, Edito. La verdad que hablar con vos es siempre enriquecedor y podemos estar horas y horas y horas. Sí. Si te parece, ahora ya fuera de cámara, nos vamos a tu casa y te preparas algo de comer y de beber y seguimos la charla ahí. Hecho, hecho. Será un placer, de verdad. Siento, es un gustazo hablar contigo. Qué lindo verte. Salud. Salud. Guau, qué linda charla, cuánto mensaje. Diego nos demuestra en carne propia que no hay como ser uno para ser diferente. Es un emprendedor nato. Y aparte, si le caes bien, te invita a comer y a beber a su casa. Así que me voy corriendo. No se olviden de suscribirse al canal. Gracias.